Nuestra triada de hoy nos dice mis cuervis que estás en espera de grandes noticias relacionadas al sentimiento, al amor, cosa que te trae muy inquieto, muy inquieta. Las cosas se te han demorado un poco pero ya viene la rapidez en curso. La baraja 9 de varas nos trae esa rapidez, está en la base de la baraja. Mediante este movimiento veloz que vemos en la carta nos sugiere todo lo relacionado con cambios rápidos, los desplazamientos y los viajes, también en cuestiones amorosas. Tú tómalo como te resuene. Las luchas han terminado mis cuervis, todo fluye, todo se mueve rápido para tus asuntos. El 4 de copas nos muestra sentimientos a flor de piel, mucho cuidado con esa sensibilidad tuya, no vaya a ser que andes por ahí peleando sin motivo alguno. El 4 de copas se hace hincapié en el plano social y afectivo. Esta carta generalmente te manda un mensaje encriptado, aunque el modelo tradicional los impulsa a entablar una nueva relación, una nueva familia. Pero si estás en ello, valóralo, cuídalo y si estás pasando por algún problemillo amoroso, trata de solucionarlo. Requiere esfuerzo, pero verás los grandes resultados positivos. La reina de espada nos muestra una persona con mucha energía y mucha libertad disponible para lanzarte a la acción, por lo que debes esperar que tu ritmo sea veloz y alcances las metas que te hayas propuesto más rápido de lo que te imaginas. La reina de espada es un símbolo de liderazgo y una figura de autoridad. Su significado es una mezcla de sabiduría y astucia. Esta figura simboliza el poder de la astucia para hacer frente a todos los desafíos, el coraje para actuar con determinación y la inteligencia para tomar decisiones acertadas. Está vinculada al elemento aire, astrológicamente los signos del Zodíaco, Géminis, Libra y Acuario. Busca tu signo oculto, ¿eh? Llega el amor y la pasión, mi cuervitos. El amor, posibilidad de pareja estable, madura, la reina de espadas. Mira, la verdad es una persona de gran intelecto mental capaz de recibir información de todo tipo y trabajar con ella. El 7 de copas, esta carta habla fuertemente acerca de tu ser interior. Está tratando de decirte algo acerca de tu inconsciente o de los reinos de tu imaginación. Tus esperanzas, sueños y aspiraciones no realizadas pronto tocarán a tu puerta. Es tiempo de mirar cuidadosamente tus propias motivaciones y reexaminar tus objetivos, pero también es momento riesgoso para actuar en base a tus conclusiones. Recibirás una recompensa por sorpresa por tus actividades creativas y mentales. La incapacidad para decidir retrasará tu progreso. Estar abierto al cambio te ayudará, pero también el esfuerzo constante para determinar lo que es cierto te mantendrá moviéndote hacia adelante. Sé honesto contigo mismo, contigo misma. Me marca fuertemente una persona de Scorpio, ¿eh? Yo siempre interpreto a mi cuervis al 7 de copas como regalos que nos brinda el universo. Interprétalos y tómalos, pero ya. Te digo esto porque eres una persona muy soñadora. Eso es bueno, saludable, pero toma rápidamente lo ofrecido por la vida. Yes. Soy Gaby Gaviota, del Tinker del Cuervo. Bye, bye. Chau. Chau.